Yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ¡Y ey! ¿Qué pasa, chicos? Soy Lona Bienvenidos a Bitlight Que Bitlight suena como empresa que te quiere vender algo En Bitlight, te haremos la vida mejor Pues mira, si has tenido un día cagorruchia Te coges esta explicación y vuelves a nacer Y llevas la vida de otra persona Es como una especie de Sims Pero por escrito Eeeeh, que soy como lo explico pero hace una mierda pinchando un palo Pero es muy divertido Yo llevo ya varios días ahí Llevando vida de otras personas Pero depende de ti Si, de ti Que esa persona lleve una buena vida Una mala vida o O mate a alguien Acabamos de nacer, llevamos la vida de una Niña preciosa De Corea del Sur, somos fruto De una cita romántica de San Valentín Waxhachí Así nos llamamos, nuestro padre se llama Waxhó, es un tendero Es decir que lleva una tienda de comestibles Tiene 26 años Y mi madre es Huac Onji Y es una, pues, bombera De 23 años, soy muy feliz Tengo buena salud, tengo bastante Inteligencia, lo que menos tengo es Guapura, pero no está mal Bueno, en mi primer año Mi madre y mi padre tienen Una niña pequeña llamada Onji, uy que tengo una hermanita Año 2 Mi madre, tío pero esto que es Mi madre y mi padre Tienen un chico llamado Mi nuevo hermano Él ha sido, pues, un embarazo occidental Ya tengo dos hermanos Con solo dos años ¿Qué narices? Vale, tengo 6 años Mi madre y mi padre tienen una niña Llamada Jung Mi nueva hermana Ella ha sido un embarazo planeado Pero si ya tienes 3 niños Ay la madre, tío A ver, he empezado la escuela Mi hermana pequeña Onji Ha empezado Por la escuela Ahora mi hermano Tu hermana pequeña Onji Confiesa que le están haciendo Bullying Ella pregunta por tu ayuda Reportar el bullying A la profesora Rehusar Encontrar al Al que le acosa Y asaltarlo Ahí, ahí Yo la defiendo Ella ha saltado al que le hacía bullying Y le ha aplastado el talón No sé si eso duele mucho Pero espero que no vuelva a hacer bullying A mi hermanita, eh Que te reviento Año 9 Tío Una buzón Ha hecho grafitis en la escuela Y me está echando la culpa A mí Reportar a mi profesora Yo reporto Que tengo 9 años, eh Ojo He reportado a mi profesora Eh El matón me ha Me ha pegado Pues yo le pego de nuevo Venga, hombre Vas a venir aquí a pegarme Y ya está Y ahí se ha quedado la cosa Verás como no se mete más conmigo 10 años Vale Vamos a estudiar otra vez Muy duro He estudiado tan duro Que existe con los ojos Que me hacen así Mi madre de Jung Pues ha empezado la primaria He empezado yo la escuela superior Mi hermana Wakonji Ha muerto Ay Pero si Ha muerto a los 12 años Y por una sobredosis de metanfetamina Que eso son drogas Pero que niño de 12 años se droga Ay Y atendía a su funeral Hombre Yo la quería mucho Mira Mira mi felicidad Como ha bajado Estoy súper triste Seguro Que se hizo sobredosis de drogas Porque le hacían bullying en la escuela Aunque yo la salvé Seguro que le hacían más bullying Y no lo dijo Por eso no tenéis que hacer bullying Y si alguien hace bullying Tenéis que hacer algo Pasan estas cosas Muere gente Supongo que no tendré ganas de estudiar Pero bueno A ver Tengo depresión Es que normal Aplicar para la universidad Ah que me he graduado ya de la secundaria Pues muy bien A ver que quiero estudiar Voy a tirar por educación Para educar bien a los niños Y no hagan bullying Aplicar para la universidad Eh Uh que carro Papi se han rechazado pagarme la universidad Muchas gracias Aplicar por una beca Siii Me han dado una beca Me ha servido de algo estudiar burro ¿Ves? Y como me han pillado la universidad Ahora mi felicidad Ha subido Voy a la universidad Y tengo 15 años A ver 16 Ya no tengo más depresión Toma ya Uh si 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 Me saco el carnet de coche chicos Que significa esta señal en carretera Estación de bombero No con la escalera esa Lo he pasado Uh A ver 19 años Me he graduado ¿Qué hago? Busco un trabajo Creo que voy a buscar un trabajo A ver Looking for job Profesora aquí School teacher Aplicar para esto Siii Me han cogido Madre mía Pero que vida más buena estoy llevando Por favor Me voy a comprar una casa y un coche en cuanto pueda Bueno 19 años y aún no he dado un beso A ver cuando viene la persona ideal Que estará cagando o qué Mientras estoy en una fiesta Ojo Me encuentro a los desarrolladores de esta aplicación Ellos me enseñan Ellos me enseñan Eeeh Un coche Un Chrysler Pacifica azul Y dice que será mío Si activo las notificaciones de Big Life Pues me parece perfecto Digo Wow Gracias Y ahora me sale Que Big Life quiere activar las notificaciones Dame el coche Los sueños se hacen realidad Me han dado un cochecito A la siguiente año Mi hermano pequeño Se ha mudado Y Y ahora es el host Ha empezado de lavaplatos Y ahora es el host De restaurante Uy muy bien hermanito Así me gusta Estoy orgullosa de ti Y mi hermana pequeña Ha empezado a trabajar De fotógrafa Oh me gusta Me gusta Tiene el arte en las venas He encontrado un hombre llamado Pax Paxo Que tiene 25 años Es muy guapo Es Más o menos inteligente No es que sea un tonto Tiene bastante dinero Y no está muy loco Así que vamos a preguntarle una cita Que me rechaza Oh Que me ha rechazado Y encima me llama Puti Pero 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 ¿Tú qué te crees? Pasó de los cojones A que te reviento Uy un escritor De 26 años Los escritores suelen ser personas muy tranquilas Así que Es bastante inteligente Tiene dinero Pero no es muy guapo Bueno Vamos a preguntarle una cita A ver qué tal Ay Pues estoy saliendo con este señor Que no me acuerdo cómo se llamaba Sinrin Ay no me gusta el nombre Oye con quién sales Con Sinrin Vale Siguiente año ¿Qué ha pasado? Tu novio Rin Te ha preguntado para ir con él al teatro Ay No seas muy guapo Pero oye Lo que te falta de guapo Lo tienes de buena persona Y eso me encanta Así que Yes Vamos contigo al teatro Hoy Lo disfruta una mierda Mira eso La barra de mi disfrute Y la barra de su disfrute A mis 27 añitos Me viene mi hermanita Hwak Jung Y me dice Que Que me tiene que confesar Que Ha considerado Salir del armario Es decir O que le gustan las chicas O que le gustan los dos Ridiculizarla No Insultarla No Y apoyarla Obviamente Yo la apoyo incondicionalmente Y ella me quiere mucho Porque le ha apoyado Que es lo que deberían hacer Todos los hermanos Y todos los papis 28 años Tu novio Rin Te ha preguntado Para casarte con ella Que lleváis 6 años juntos Es decir El primer novio que tengo Y ya me caso Aceptar Y nos vamos a casarnos Bien Bueno a casarnos Estamos prometidos Luego toca la boda Vamos a planear nuestra boda A ver Donde nos vamos A Grecia Grecia me gusta mucho Como Vamos a hacerlo en un banquete Ahí A lo grande Selecciona el plan 6.000 cuesta Me sobra el dinero Vamos a hacerlo Un acuerdo prenuptial Ah bueno Él me dice a mí Que lo firme Bueno Voy a estar de acuerdo Si me quiero Si me quiero Es por mí No por mi dinero Aceptar Ahora Estoy de acuerdo con él Porque te quiero Pues eso Que nos hemos casado Que nos hemos ido De luna de miel Tengo 29 años Estoy súper Buenorra Soy súper inteligente Tengo una salud De hierro Y soy súper feliz Tengo 30 años Mi goche Se ha chicharrado Reparar Me sobra el dinero Voy a ahorrar un poco más Para comprarme una casa A ver si puedo A ver Aquí pone Que he escuchado A mi marido Llamar a otro A otra mujer Mientras estamos Teniendo nuestro momento Íntimo Le pego Me divorcio Vamos a discutir Ah Que acepta Que me ha engañado Y encima yo le digo No lo hagas otra vez Venga hombre Oye oye Donde estás Sin ring Vete a tomar por culo Me divorcio Sí Y mira Me voy de fiestugui ¿Por qué no? Me voy a Rims disco ¿Por qué se llama Con mi ex marido? Que asco A Juan Bosón disco Ese Me he ido al disco Y lo he disfrutado Muy poco Pues vaya caca de disco He encontrado un chico Mientras estaba sentado En el parque Que me ha preguntado Para ir a una cita A ver No tiene dinero Vamos a empezar a salir con él Venga va Ya que se ha acercado A ver John Kill Ahora Ahora salgo con John Kill Y encima me ha subido El sueldo Que sueldo tengo Vamos a comprarnos Una casa Ir de compras A ver ¿Qué tengo por aquí? Tengo 200.000 Puedo comprarme un duple Estaría guay Es nuevo Quiero esta casa Quiero esta casa Comprar con cash Sí Tengo una casa Una tetera A los 34 años Mi padre se ha retirado Muy bien Pues a descansar Se ha vuelto a romper el coche Bueno hombre ¿Qué pasa aquí? Vuelve a estar en servicio Bueno Todavía funciona Vamos a gastar tiempo Con mi novio Que me quiera Y no me ponga los cuernos Otra vez Gastar tiempo con él Ahí A ver que vamos a hacer Vamos a jugar al cricket Al cricket Pues guay 37 años Kill y yo Llevamos 5 años juntos Y mi madre se ha retirado Que me ha propuesto casarnos Ay no estaba preparada No quería Pero bueno Voy a decir que sí Ahora estamos pues prometidos Ahora quieres un niño Tener un niño Tío pero que Pero que pasa No puedo tener niños O que A ver doctor Que me pasa Que no puedo No puedo tener niños No sé que pasa Ahí Visitar clínica de fertilidad Cuesta 10.000 Wow Que caro Venga va Vamos a probarlo Estoy embarazada Si Claro Es decir Pago Para embarazarme Luego me pone ahí Abortar Tú eres tonto Juego de narices Si Vamos a tener el bebé Vas a ser papi He perdido al bebé He tenido aborto espontáneo No He perdido al bebé Y se ha roto el coche Coche de mierda Ahora tengo diarrea Pero que narices Me está pasando de todo Kiri y yo llevamos 10 años juntos Bueno pues hora de casarse No digo yo A ver Estoy pensando en hacer de firmar El papel ese Del acuerdo pronunciar De pues lo tuyo Tuyo Lo mío es mío Pues estaría bien Porque está pelado el tío No vaya a ser que se haya casado Por mi dinero Hacer de firmar Lo ha rechazao Romper con él Antes de que lo haga él conmigo Si rompo con él Ahora que te den por saco Me quería solo por mi casa Y mi coche chuchurrío Este me parece bien Empezar a ser choisi Ahora Pues venga Ahora estoy saliendo con choisi Y ya vuelvo a estar feliz Aquí no ha pasado nada Se ha vuelto a romper el coche Mira lo voy a matar a la mierda Hoy le he puesto patrimonio Si Venga aceptamos A ver si esta vez sale bien Mi padre se ha muerto Por complicaciones de asma Atender a su funeral Claro Es que ya he estado un viejecito 75 años Y yo tengo 49 Tengo 51 años Ha vuelto a romper el coche Mi caguin Después está exigiendo Que os caséis Ya que lleváis 7 años Prometidos Pues si A ver Después de 7 años prometidos Sería lo suyo ¿No? Venga a planear la boda Ejito Oh Ejito Que guapo Estás pensando En hacer Que tu marido Firme El acuerdo pronunciar A ver Los dos tenemos Dinero Así que no creo que le importe Firmarlo Hacer que lo firme Ha sido fácil Ha estado de acuerdo Vale Ni él quiere Mi dinero Ni yo quiero su dinero Cada uno a lo suyo Pero nos queremos mucho Me he casado Tiene una luna de miel Y se ha vuelto a romper el coche Mira la mierda El coche Ya eh Tengo 58 años Y ningún niño A ver Donde está mi marido Marido Vamos a tener Oh Mira lo que haces con mi hermana Pero que mala es A ver Voy a gastar tiempo con ella Quería ir a sufrir con ella Pero me ha dicho que no No me quiere A ver Tienes conversación con ella No está interesada Tener una conversación contigo Mi hermana me odia Porque encima que te apoyen su día Cuando saliste del armario Que caca Vamos a tener un bebé Choishi Que mala suerte tenemos De verdad Choishi ¿Dónde estás? Tener bebé Madre mía No hay manera Pues mira Adoptamos Toma por saco No me quita el niño Porque soy demasiado vieja Se ha vuelto a romper el coche Mira Ya me tiene Me tiene La próxima vez que se rompa Lo vendo 75 años Si Yo llevamos 10 años casados He empezado a sospechar Que mi madre Que su madre es nudista Muy bien Babay Enseña tu body Del camino al dentista Encuentro Un DJ Entrando en un coche Uuuu No, no Llamo a la policía Obviamente El DJ no ha empezado a discutir conmigo Por llamar a la policía Eh Volver a discutir con él Uy Que me ha pegado Y me ha roto un diente Yo que iba al dentista Va y me rompe un diente What the He muerto Por las lesiones que sufrí En la pelea con este señor Que estaba Pues Yo creo que estaba intentando robar un coche Pues Huac Ha 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 Nadal Nada Un like Si te ha gustado Si queréis más Podéis decirme en los comentarios Besonajes que queráis que haga O si queréis más de estos vídeos Ya que se pueden personalizar personajes Como por ejemplo Yandere Y si no estás suscrito pues ya sabes que ahí abajo hay un botoncito Donde puedes pulsar suscribirte Para que te avisen de mis vídeos Y activar la campanita Y nada más llevo hora y media aquí con la vida de Huachachi Y nos vemos en el siguiente vídeo Pobrecita Sayonara ¡Gracias!